Buenas a todos, soy Mayalen y os doy la bienvenida a mi nuevo canal tecnológico. Hoy os voy a contar sobre mi cámara instantánea. Llevo con ella, yo creo que un par de años ya. Y os voy a contar el por qué me decidí por esta y no por otras, como las Polaroid típicas de toda la vida, qué modos tiene, y bueno, os voy a dar mi impresión después de un tiempo ya probado. Esta es una Fuji, la marca Fujifilm, que es una marca que a mí me encanta. De hecho, la cámara principal que tengo es esta de aquí, que es una Fuji XS10, que salió nueva este año, en principio, es de año, bueno, final de diciembre. Y he tenido ya, esta es mi segunda Fuji, antes tenía la XT20, y es una marca que me parece espectacular, los colores que saca y todo. Una de las razones por la cual miré la Insta es por el tema de la marca. Y ya me daba unos buenos resultados y estaba contenta con ella. Entre las diferentes Instax Mini hay diferentes modelos. Para la Instax Mini 11, sí que yo creo que está enfocada a un público más adolescente, más infantil, ya que sus colores son colores pasteles y es como muy básica, muy económica, que a mí me parece muy buena igual. Pero sí que tiene algunas funciones. Mi caso, por ejemplo, que cogí la 70 Mini, es un poquito más cara, pero tampoco es de las más caras. Hay otras muchas que son bastante más caras. Y estaba un precio medio y por las funciones que traía, con diferencia a la 11, sí que es verdad que por eso elegí la 70. Para empezar, me decidí por esta y no por la Polaroid, por el tema de los carretes. Es algo que yo os aconsejaría que si estáis mirando una cámara instantánea, no miréis solo el precio de la cámara, sino mirar el precio de los carretes, porque los carretes suelen subir un poquito de precio. Y con la Polaroid, lo que me pasaba es que los carretes no eran de esta medida, esta, y eran el doble. ¿Qué pasa? No eran esta medida y eran más grandes, que está muy bien también realmente tener las fotos más grandes, pero en cambio el precio ya subía bastante. Sí que os dejaré por aquí el enlace de la descripción, todas las cosas que estoy diciendo. Y yo las compro por Amazon siempre, porque me salen más económicas. Tengo que comprar dos paquetes, pero de esta forma no me sale a un euro la fotografía, como si la compras en una tienda normal o incluso más. Las he llegado a ver a 11 y 12 euros el paquete, que sería este de aquí. Y claro, ¿qué pasa? Que te sale a un euro la fotografía, con lo cual duele un poco sacar una foto a veces, pero de la otra forma como yo las compro, que es comprando más carretes a la vez, a partir de dos carretes y luego hay incluso hasta cinco o así, te sale mucho más económico y es mucho más viable. Creo que los dos packs me salían por 15 euros, si no creo recordar, con lo cual ya te estás ahorrando 5 euros. Y la fotografía no te sale a un euro, te sale a unos 80 céntimos o un poco menos, que al final si tiras muchas se nota. Otro de los casos de por qué me decidí con la Instax Mini y no la Polaroid, es por el tema de lo que ocupa la cámara. Como veis, esta cámara la llevo aquí, una vez se enciende, sale el objetivo. Por ejemplo, en la Instax 11, la que está por debajo, digamos, para hacerte una foto en modo selfie, sí que tiene el mismo modo por aquí, que tiene aquí un espejito, con lo cual tú te estás viendo a ti mismo y sabes que más o menos va a salir un poco encuadrado. Pero, en cambio, la otra lo que tiene es que coger el objetivo, darle como una pequeña rosca para que sobresalga un poco. De esta forma, todo lo hace automático y lo hace de una forma súper digital. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, me sale que me quedan dos fotos por hacer. Y los modos que voy cambiando me sale aquí en digital, que está muy bien. Lo que sí que no trae es que puedas ver la foto antes de decidir imprimir. Pero bueno, también, yo que, por ejemplo, también tiro con cámara analógica, sí que me gusta ese riesgo de, ¡ay, a ver qué sale! Y hay veces que dices, ¡ostras, qué bien la he tirado! Y otras que dices, ¡madre mía, he tenido que tirar algunas! Pero hasta que le coges el truquillo, luego, realmente es súper fácil. Una vez te haces con los modos que hay, que ahora a continuación los voy a explicar, te haces perfectamente con ella y más o menos ya sabes cuándo te va a salir bien o no. Aparte, esta cámara tiene un modo que tiene el control de exposición de una forma automática. Entonces, ella te calcula más o menos, tú aparte que le puedes dar algunos modos, pero ella te calcula cómo tiene que sacar la fotografía para que no te salga muy oscura, muy clara, o muy sobreexpuesta o superexpuesta. Comentaba que me he enrollado para variar esta, lo que tiene es que es muy portable. Una vez la cierras, realmente es esto, mi mano es esta, así que, para que os hagáis una idea, es súper portable. De esta forma la llevo normalmente en la mochila y voy sacando algunas fotos que me apetece tener el recuerdo allí. Y en cambio, la Polaroid no era nada portable bajo mi punto de vista, porque es una cámara que es bastante más grande, ya que está hecha inspirada en los años de Polaroid, de las primeras cámaras, que eran la típica, que es muy tocha y son así de grandes. Entonces, para mí no era tan portable y realmente, conociéndome, sé que necesito algo muy portable, porque si no al final la voy a dejar en casa o la voy a llevar en súper contadas ocasiones. Y de esta forma, esta me la pongo en la mochila y es que ni lo noto, casi que la llevo. Los modos que tiene esta cámara son diferentes. Van desde el macro, que es ideal para hacer fotografías a tus mascotas, o fotografías un poco más de cerca. Es a partir de los 30 centímetros hasta los 60. Si os hagáis una idea, son fotos un poquito más de cerca, pero no es el macro macro, que en fotografía se conoce como muy de cerquita y las cosas muy aumentadas. Luego tenéis el modo normal, que simplemente hacéis la fotografía sin más. Luego tenéis el modo paisaje, que va desde los 3 metros hasta los 10 más o menos. Y luego tenéis con otro modo que hay, es el tema del flash, que lo puedes dejar puesto, o que según te detecte la máquina, si lo saca o no. Y luego por último tenéis el modo enclave alta, que es un modo que hace que la piel tenga unos colores más brillantes y no quede tan saturada la fotográfica. Antes os hablaba de los diferentes colores que hay en la otra Instax, la 9. Y en esta tienen colores más llamativos. Esos son, en cambio, colores pastel, que a mí me encantan también, pero estas, en cambio, son colores como más de adulto. Tienen, en mi caso, cogí el que no tiene color, la que es de color blanco, que es blanco lunar, ¿no? Y realmente me parece súper bonita. Así que es verdad que por detrás siempre es en un... No llega a ser un negro, es un gris, gris bastante fuerte. También la tenéis en amarillo, en azul, en color rojo y algún color más, que se me escapa por allí. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Me podéis seguir en Instagram también. Lo dejaré por aquí abajo, igual que en la descripción, todos los productos Fuji que hay, los carretes diferentes y todo por si le queréis echar un ojo. También me podéis comentar si queréis y decirme, por ejemplo, que cámaras instantáneas usáis o si creéis que es una tontería o si os gusta mucho o que os gustaría compraros alguna. Y por lo demás, nada, que si os gusta os suscribáis al canal, que hay mucho trabajo aquí detrás, aunque no lo parezca, pero grabar un vídeo es mucho trabajo. Y nos vemos.